Le faltan huevos, le faltan huevos, ¿por qué no? No, todo es para ti. Jemua, ¿viste? En una descripción. Ah, no sé cómo se diga. Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Permítanme que estén súper bien. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Toni. Yo soy Gabo. Y tú vas a cantar con el intro. Pues como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Ketu, hermosa. Hoy vamos a hablar de todos los chismecitos que traen en TikTok y todas las polémicas y demás. Con la Jemua y Rod Contreras. Yo no sé por qué me tiran tanto gaita rota. Una persona. Bueno, nosotros lo conocemos. Es una persona súper top. Y no entiendo, ¿saben? Porque, bueno, ahorita les damos como tipo contexto y vamos a ir sacando cositas a... Del tema. Ajá, del tema. Pero, este, no tenemos nada contra nadie. Solamente vamos a dar nuestro punto de vista porque después atacan las demás. Pero... Sí, los fandoms demás atacan luego luego y empiezan a tirar. Cada quien da la opinión de uno y de lo que quiere. Y más porque somos de la comunidad LFTB. Q y más. Reina. Entonces, pues, ahorita vamos a... A darles un poquito del contexto. Y, pues, vamos a sacarles videos y todo. Ahora sí vienen los chidos. Para no aburrirnos y no aburrirlos a ustedes. Y es que... Ah, yo soy todo sin lentes. Chicos, pues, miren. Ya les vamos a sacar el primer videito que tenemos aquí en la pantallita. Este... Opino que qué culero. Eh... Qué culero la persona que... Ay, gente. Es que... O sea, por ejemplo. Cuando a una persona se le filtra algo, normalmente son como cosas en el antro. O cosas así. Pero... Sobre esas fotos que se filtraron, yo realmente siento que fue el disque no vio. No. Porque aparte esas fotos... Ok, ahí dice ella y dice que, o sea, se filtran puras cosas en el antro y así. Pero yo también digo, no mames, o sea... Y dice que las filtró, pues... Pero, pues... Nadie sabe eso. Nadie sabe eso, chicos. Porque no salieron de la cuenta después. Ponle... O como dicen, es que las pude haber sacado de otra cuenta. O sea... A lo mejor sí, pero... Sí, pero... Tiene una muy buena relación con Rod, o sea, de amistad. La verdad que sí, eh. O sea, no entiendo por qué sacaría eso. Y... Y como hablábamos desde un principio, no son fotos donde Rod se lo está. Acá. O acá, ni nada, güey. Solo están acostados, güey. Es como si yo le hicimos una foto. Sí, güey. O sea... Y equis. O sea, como... Es como la ropa. O sea, un color... Yo traigo rosa. No soy niña. Parezco. ¡Foto! Pero no es foto. Soy gay. Y... O sea... Soy gay. Y no tengo por qué negarlo. Pero de verdad, o sea, es como la ropa. Yo traigo ahorita... Esta perra trae un crop tops. O sea, la ropa no define. Fotos no definen. Videos no definen. A lo mejor... Un beso... Que... También se filtró hace mucho tiempo. O sea... Es como... Porque cuando una mujer se besa con otra mujer, lo ven más normal que un hombre con un hombre. O sea, es lo mismo. O sea, son del mismo sexo. Por eso tenemos que estar atacando a la gente, ¿saben? O sea... A lo mejor para la gente... Normal... Es... O sea... Es ver un hombre con una mujer. Pero... O sea, los tiempos ya cambiaron, chicos. O sea, ya estamos en el 2023. Y anótalo, bebé. Como los typhoon. Actualízate, puta. Pero... O sea... Sigamos con el video. Obvio. Porque aparte esas fotos, ¿a quién se las pasó? ¿Y por qué? O sea, ¿con qué razón? ¿Saben cómo? Obviamente él fue el que dijo, ay, me quiero hacer famoso. ¿Qué? Pues sí, sí, lo famoso, mami. ¿De qué? ¿Tú vio 53, mami? ¿Te acuerdas por nada? ¿Te acuerdas por nada? Pero... ¿De verdad? O sea, es que sí. Y a lo mejor no, pero... Siempre. Siempre. Pero pues como dices, mami, si quieres hacer famoso, pues ir de ahí y lo están logrando. Y está bien, pues cada quien. Al final de cuentas, cada quien. Entonces, pues por ahí va. Y de lo otro, pues nada que nos sorprenda, gente. Ya sabían, ya se los había dicho. Stop. Ok. Ahí voy. ¡Prendió esta mierda! Sí. Tú como dices del otro, pues ya ni hablar porque ya sabían, ya se los había dicho, equis cosas. Ok. Si tú ya lo habías dicho, wey, entonces pues sí, como dices, te encantan las polémicas. O sea, tú ya lo habías dicho y otra vez estás. Y otra vez estás. Y otra vez. Y tú sí, que se los dije, que se los dije, que se los dije, que se los dije. Pero pues la verdad, mami, es que no te tenses, dirán. Dirán, dirán, dirán. ¿Para qué te tensas? ¿Para qué te tensas? ¿Para qué te tensas? Digo yo. Yo digo, ¿para qué te tensas? ¡Sálte, mi amor! Pues sí. Así que ni hablar contigo. Ni hablar contigo. O sea, eso... Bueno, pues yo voy a empezar porque a mí me encabrona todo esto y pues mejor para relajar mi carita. No va primero, hermano. Primero va este en las manos. Rostro de New York. Pero sí, chico, hermano. No sé, o sea, ustedes opinen. También esto se va a subir en Tik Tok, o sea, en todas las redes sociales para que vayan a seguirnos. También van a estar apareciendo nuestro Tik Tok aquí abajito. Y ahorita nos estamos poniendo unas mascarillas a ver si nos promociona Mary Kay. Mary Kay patrocinan. Mary Kay patrocinan. No somos... Y nos traemos espejos. Ay, mira, este va aquí en las manos. Y ahorita me voy a quitar ya los lentuquis y vamos con el otro video. Pues ya regresamos, chicos. Andamos ya de muchas manos suaves y así. Con nuestros helicópteritos y... Este es el arito de luz. De la mía y mi hermana. Para los amigos de... Para los amigos de Tik Tok. Y voy a hacer una Tik Tok y a mi amiga también. Este como Gabo. Y ella está como Tony. ¿Cuándo aparecerá acá abajo, perra? Sí, aquí aparecen las redes sociales. Este... Y como dijimos de Kuno, pues ni hablar. Finish, ahí quedó. Precioso. Ni tenemos números, ¿eh? Pero no hay que darle más números. Señor. Ahora vamos con la Yeli. Y que tenga amor y ese miedo que no nazca. Vamos con su video. Este, este. ¿Le das, wey? De mal en peor. De mal en peor. Y el Rod... Y ni hablemos del Rod, wey. Que ahí tiene que estar haciendo Tik Toks. Hablando mierdas de mí. Tirándome indirectas. Pero desactiva los comentarios. Porque es otro. ¡Que le faltan huevos! ¡Le faltan huevos! ¿Por qué no? No todo es para ti. A lo mejor Izzy te crees importante. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Ajá, tú te lo pusiste sola, mamita. Nadie te... ¿Para qué te tensas? Nadie te dijo. Nadie te dijo. O acaso ahí en la descripción decía para Yeli... Que tenga amor y ese miedo que no nazca. No te confundas, hermosa. No te confundas. No te confundas. No te tensas. No te tensas, mamita. Es que sí es cierto. O sea, como dices. ¿Quieres activo comentarios? Los tiene activados, mami. Los tiene activados. Y si te queda el saco, mira. Póntelo, reina. Que te encanta estar extravagante. ¡Que le faltan huevos! ¡Le faltan huevos! ¿Por qué no activas los comentarios? ¿Por qué no activas los comentarios? ¿A quién no tienes miedo, papi? Pues a ti no creo que te tenga miedo, mami. Y como él dijo, él no fue grostero contigo porque te pidió disculpas en un like. Te pidió disculpas. No lo voy a decir público porque pues no me gustan estas cosas. Y lo dije público porque me están atacando muchísimo así a mí cuando no se... Perdón, hermana, que te interrumpa. Pero a lo mejor fue porque Brian hizo la amistad que a lo mejor tú querías con el Rod. Y tú no la pudiste hacer. O vas a decir ahorita que no querías amistad, wey. Pero la neta, o sea, como tú le dijiste, si lo vuelvo a repetir. Por mí conoció a Rod Contreras. Por mí es su amigo. Ay, pero no te tenses. No te tenses, mami. Es lo que te tocaba, Reina. Tú conoces a tus amiguitos o estás con tus amiguitos. Este, estás de lo trofando. Pero pues no te tenses, mami. Porque... Pues ni hablar. O sea, de que... Es gay. O sea, le dices que de las fotos que ni hablar ni así. Pero estás con alguien. Que también es... Un odio menos una amiga más. Y ni modo. Y aquí en los comentarios van a comentar quiénes, pero pues... Ni hablar, Reina. Ni hablar, pues. Así como dices, el que tenga miedo morir que era una asca, guerra. Y ni modo. Y ni modo, dice la Yeri. Dice la Yeri. Pues mientras estamos... Mientras estamos viendo un videíto. Vamos a relajar. Y echarnos mascarillas porque la Yeri nos tensa, mami. ¿Para qué te tensas? Este... ¿Me voy a poner primer, chicas? Parezco... Me pare... Pensé... Me parecía la mona por un momento. Sentí, yo no sé ustedes. Primero es el primer para... Vamos a hacer un skin guard. Mientras ponemos chismetito. Rod Contreras. Ay, no. La perra me está borrando. La neta, la neta. Qué culero que le hayan filtrado las fotos. Pero yo siento que él mismo las filtró porque está en el olvido. Estaba de Rod. Lo único que hablan... Güey. Oh, no. ¿Por qué dicen que está en el olvido? Mija. Si estuviera en el olvido, tú también llegas ya a tu vida. O sea, tienes... Voy a dejar algo bien simple aquí. La cuenta de Rod y la cuenta de Yeri. En TikTok. Y pum, perra. Desapareces porque tiene más videos que tú. A lo mejor sí. Ahorita eres la del momento. Pero es como el Rod, ¿sabes? Estás en polémica ahorita. Y es como todo, ¿sabes? Es como... Y por eso sigues, güey. Por eso sigues. Porque en Facebook, tu contenido que es como el de nosotros. Chismear. Polémica. Eh... Tu vida... Bueno, más bien porque tú ya cuentas como tu vida. Todo lo que haces. Tu transcurso de día. De todo. Pues eso cuentas. Pero, güey. O sea, no está en el olvido. Tú no eres de TikTok, mami. Eres de Facebook. Él es de TikTok. O él lo ves en Facebook así. En la plataforma que creció fue TikTok. Tú creciste por Facebook y por chisme. Como ahorita. A ti todos te traicionan. A ti todos te la hacen. Tú... Luis Vuitton, perra. Luis Vuitton y demás. Y así. Sí, o sea... Tú, o sea... Es tú... Tú ahorita estás en tu momento. O sea, estás en tu momento. O sea, yo no sé por qué tiras hate si eres una mujer. Este... Estás guapa, perra. Sí, o sea, estás guapa. Estás bonita. Lo que tú quieras. Pero, o sea... ¿Para qué te pones a pelear con un vato? Es como cuando tú dijiste. Si Rod Contreras se pone a pelear con un... Contigo. Porque tú... Porque tú... No dejas de pelearte con un hombre. Porque sigues siendo hombre. No, güey. ¿Y por qué no haces proyectos más perrones? Si ahorita tú tienes la fama. Eso dices. Aprovecha. Aprovecha la mano. No te tenses con personas. O como dices. ¿Qué hay números? No les des números, mami. Vamos siguiendo bien. Lo único que hablan de Rod. Pues que era un pendejo. Pues sí, es la verdad. Que era un pendejo porque anduvo apoyando a mi ex y todas estas cosas. Y anduvo de colgado y... Ay, preciosa. Ay, preciosa. A ver. Otra cosa. Mami. No te... O sea, no... No te... Ay, no sé. De verdad no entiendo. No te penses, mami. No, no, no. O sea, literalmente no entiendo por qué piensas que... O sea, en todo te copia. Todos tenemos nuestro propio estilo. Como ella dijo en un en vivo. O sea, ella no se va a poder... A poner a pelear contigo porque tú estás insinuando que tú eres perra. Y como ella dijo. Ella... Ella no es perra. Ella es una señorita. Y así, muy bonita. Muñequita. Muñequita. Y no te penses, mami. Ahí va otra cosa. Que te quiere copiar en todo. No, wey. O sea, gracias a que tú empezaste a sacarla, ella creció. Porque ya nada que ver, wey. Ella, para empezar. Una, no era ni la del video cuando empezó la polémica. Literalmente. Por esa polémica se conocieron, me imagino, Brian y Udall. O sea, otra cosa, wey. Este... Que te afecta, perra. Siempre sacas a tu ex. Siempre lo sacas. Wey. O sea, tú ya tienes... Tú ya tienes vida con... No sé. O estás ahorita haciendo vida con aro. Wey. Este perro no se va a quedar solo. O no se va a quedar como... Ay, wey. Voy a esperar hasta que mi ex ya me supere. Para ya conocer una persona. O a poco cada vieja que traiga el papona. Vas a estar tirándole o diciendo que te copean. Que quieren ser igual que tú. Y que sepa que... También lo de la chamarra que supuestamente... O sea, como dijo Dali. O sea, esa chamarra estaba en el closet de Brian. O sea, ella pensó que era de... Pues de Brian. O sea, y también Brian no... Yo pienso que no estaba en el momento indicado como para decirle... Eh, wey. Esa sudadera es de la Yeri. Y no te la pongo. O sea, pues... La verdad. Iba a ser como algo incómodo para ambos. O sea, tanto como para Dali como para Brian. Ella simplemente se lo puso. A lo mejor tenía frío. A lo mejor se le veía bien su office. Que quiero aclarar que Dali con todo se verá. Es espectacular. Pero sí, wey. O sea, hay otra cosa. O sea, es como dicen. Que de la ropa y que siempre le sacas en cara. Bueno, ya no he escuchado tanto de esto. Pero sí le sacaba el fin de la ropa que se la compraba. Mami. Es porque tú quieres. O sea, yo no le voy a comprar ropa a alguien que yo no quiero. O no le voy a comprar celulares y demás a una persona que yo no quiera. Eso es porque tú quisiste. Y como dices, pues sí, en ese tiempo estaba... Oye, agarra de esta perra porque no me ha puesto pañuelo. No. En esa... En esa... En ese tiempo estaba muy... Muy pendeja por él. O no sé. Pero... Pues no mami. Este... Pa' qué pensarnos, ¿verdad? Comprando cosas. Cuando... Al rato sabes cómo eres. Y las vas a echar en cara. Pero pues... Así contigo, Jerry. Mua. Pues ahorita vamos a ver qué otra personita anda metida. Yo ya sé quién. Ya sé quién. Pero ahorita vamos a ver. Y no, man. Me gusta este video porque tienes a la canción de un artista. Que nos gusta. Que nos gusta y amamos con todo el alma. Pero así de que... Pero tú pues también creciste por nosotros. Así que ahorita vamos a hablar. Y no es Jerry Mua, eh. Y no es Jerry Mua. Porque luego... Es que su fan de Jerry Mua está así, mira. Candente, perra. Yo las conozco como están. Están bien. ¡Prendió esta mierda! Un fuego muy así que todo le dicen. Que dice esa perra que tiene... Que parecen... Ay, ¿cómo dijo la otra vez? Dijo que parecían... ¿Cómo se llaman los de las policías? ¿Macan? No. ¡Ja, ja, ja, ja! Traía... Sirena. No, babosa. ¿Cuándo te están buscando? ¿FBI? Ajá, que era tu... Su fan no era FBI. ¿Qué su puta madre? No sé. No sé, no sé, no sé. Si es Estados Unidos, pendeja. Pues no, eso dijo la perra. No me lo digo. Pero hacia hoy... Quiero terminar el video, hermosa. Pero hacia el verbo... Yo creo que simplemente... Y yo luego ya dejaron hablar de él. Y otra vez, pues... Abajo, como siempre. Es que ya está más... Es que sí, perra. Así te pasas de verjito también. Un beso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pobre perra! Este... Y las frases también. Las frases. O sea... Se pegan. Se pegan. Se pegan. Pero, pues... Pero nadie... Espero, Dalis, que esté viendo este video a lo mejor. Te amamos. Te amamos. Y no nomás porque nos caiga bien o Dalis, nos caiga mal Jerry. O sea, no. Estamos hablando de nuestro punto de vista de su video. Porque... Como dicen por ahí... Pues cada quien. Pues cada quien, güey. Cuando acabas de hablar, ¿verdad? Que ya acabas todo el puto chisme. Y dices... No, güey. ¿Qué pasa? Ya ves todo el puto, güey. Pues cada quien. Pues sí, güey. Es que cada quien. No, mami. Esto me trae como su sirvienta. Apúrate, perra. Perra, pues ya. Ya. Es que se seca. Tienes que echártelo rápido, perra. No, pero pues para ponerme el pañuelito. Pues yo parezco Jimmy Nutrion. Así con la frente y demás. Agarraste. Hija de la verga. Qué pendeja. No la ha abierto, estúpida perra. Pero sí, chicas. A ver. Entonces, ahorita. Vamos a gustar otro videíto que ya los tenemos aquí. Los tenemos listos. Porque, pues ya sabíamos de que íbamos a hablar, hermosa. Pero. Primero queríamos sacar a esta perra, a Jerry Mu. De hecho. Que somos bien cabronas. Tirando mierda y de. No, de hecho, güey. Nosotros hicimos el tren de la Jerry Mu. No, la neta lo dejé. ¿Sabes por qué lo dejé, güey? Porque me pegó un chingo de vistas en Facebook. Y por eso me activaron las estrellitas en Facebook. Y ni modo. Así que vayan a depositarme. Así que vayan a depositarme estrellitas. La neta lo dejé por esto, güey. Y vistas mi historia, Jerry. Jerry Mu, vistas mi historia. Aquí voy a dejar una description. Ah, no sé cómo se diga la verdad. Jajaja. 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 Voy a dejar aquí donde vistas mi historia. Un screenshot. Jajaja. Un screenshot para las de poco español. Es. Screenshot. Es que estoy como la primera, la más preciosa. A veces me traba los ticos de tanto veneno que trae uno de los ticos. No, pero hostia. Es que voy a dejar una, una capturita donde vistas mi historia de... ¿Instagram? Cuando te... Jajaja. Espero que veas mi video. O esta partecita te la subo en TikTok. Para que la veas. Y si no la ves tu fandom te va a hacer que la veas. Ajá. Y ahorita yo sé que parecemos galletas así. Jajaja. Estás bien pecho. ¡Bien pecho! ¡Bien pecho! No importa si te va a tocar, perra. En tu casa, compras unas óleos y una lechita y te la tiras. En el... digo, perra. Claro. Y ahorita me voy a ponerlo en lentos porque me imagino que estoy en un facial. Jajaja. Y a gusto. Este... Algo que me mantiene humilde este color, bebé. Jajaja. Jajaja. No mames, yo sin la mascarilla la tengo. Este color me mantiene humilde, bebé. No se crean, bebé. Este... Ahí va. Una pausita. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, activar las campanitas de notificaciones para que cada vez que nosotros vamos un video, te llegue así. No te tenses, madre. Pa' que te tensas? Pa' que te tensas? Pa' que te tensas? Mmmmm. Y de todos y de todas. Y de todos. De todas las preguntas que hay ahorita en Tiktok, decidimos hablar de esto porque nos encanta el puto chisme. A mi me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Jajaja. Si le gusta? Si. Finis. Ya. Acabamos con el video. Pero si chicos, denle like, muestren like, compartan el video y comenten en los comentarios que videos mas quieren. Osea, la neta hacemos puros argumentos. Aunque me digan cosas, aunque me vayan a decir cosas en el text y sé que me van a decir cosas por las cuentas falsas. A mi me valen madres que me rementen y que me digan cosas. Graben en pantalla o no sé y suban sus historias y las vamos a estar siguiendo y etiquetando. Si, si nos suben, ojalá lo seguimos en Instagram, en Tiktok y en Facebook. Aquí una parte de nuestras redes sociales, ya saben. Y pues, hasta luego. Este si queda chido, lo vemos.